Sí, está bien doctor. Entonces ya podemos dar pase. Chicos, muy buenas tardes otra vez. Vamos a dar pase a la teoría de efectos cardiovasculares de la COVID-19 y cardiotoxicidad de la terapia antiviral a cargo del doctor Fabián Julca, cardiólogo del Hospital Nacional Guillermo Almenar Yrigoyen. Podemos comenzar doctor. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Recordar volver a ser un ex alumno a ser un ponente. Bueno, en esta oportunidad me toca exponer el tema de los efectos cardiovasculares de la infección por el coronavirus-19. y la cardiotoxicidad de la terapia retroviral. Sabemos que desde que aparece la infección en diciembre del 2019 con el primer reporte en enero hasta el 12 de julio, 12.700.000 casos se han reportado. Y que si nosotros buscamos el dashboard de Job Hopkins, encontramos para el día 15 de septiembre más o menos unos 29.593.883 casos globales. Lógicamente el Perú tiene cifras que se están incrementando a tal es el punto que también la mortalidad se comienza a incrementar. Debemos recordar que el virus tiene moléculas de receptoras de adición a través de los cuales mediante las proteínas spike y mediante la activación de lo que vendría a ser metanolproteínasas es que puede ingresar al virus, hacer la fusión, replicarse y luego hacer la infección y proliferarse. Pero también sabemos que existen diversas formas de alterar la sobreexpresión del receptor AC2 tal es así que cuando el virus ingresa a la célula y hace una sobreactivación los mecanismos relacionados con el MAS van a alterar la vasodilatación, la vasoproflexión va a haber daño pulmonar y inhibición del edema. En este lado encontramos que existen diferentes tejidos que tienen el receptor AC2. Está en la sangre, en el vaso, en la medrosa, cerebro, pulmón, glucosiliares, corazón, intestino, riñones. O sea, es una infección generalizada que dependiendo de la sobreexpresión del receptor vamos a tener sintomatología. Tal es así entonces que vamos a encontrar que SARS-CoV-19 va a tener alteraciones a nivel pulmonar dentro de los vasos, va a producir lesiones relacionadas con mecanismos de daño. A su vez van a producir, dependiendo del escenario, un síndrome respiratorio del adulto, distinción cardíaca y posteriormente a la recuperación, alteración, lo que vendría a ser dolores musculares, fatigas y por vías nerviosas, pues pérdida del apetito y pérdida de la sensibilidad y las sensaciones al momento de adquirir un alimento. ¿Qué hemos aprendido de las infecciones en general? La severidad tiene, en función del tiempo, cursos de forma preliminar que vendríamos a hacer el estadio 1, a través del cual la respuesta viral comienza a incrementarse, hasta llegar al estadio 2, el cual se podría separar en 2A y en 2B. El 2A es sin hipoxia y el 2B es con hipoxia. Esto es más o menos entre el día 5-7 y el día 14. Y finalmente, el estado de hiperinflamación, el que vendría a ser el estadio 3, es básicamente el estadio a través del cual se dan lesiones en diferentes órganos, como podría ser corazón, como podría ser riñones, como podría ser, como se llama el intestino. Tal es así que cuando se sobreexpone la llamada tormenta de citoquina, es la que a la final nos va a dar alteraciones, tanto en el hígado, en los hepatocitos, va a producir lesiones dentro de los vasos sanguíneos que van a producir trombos, y que a la final, a través de lo que ahora ya se conoce como machine learning, se sabe que es la tormenta por bradicimina más que por citoquina. Hace poco salió un reciente estudio en el cual se ha demostrado que es la bradicimina la que genera todo el problema, más que la citoquina. Por eso es que van a salir posteriormente nuevas formas de tratamiento. Dentro del síndrome cardiovascular como espectro, vamos a tener que el corazón va a poderse afectar a través de formas de síndrome coronario agudo en las variantes de ST elevado y ST no elevado, injurias miocárdicas sin compromiso obstructivo, o sea, sin lesión de placa, sin considerar que ese es un infarto tipo 1, sino podría ser un infarto tipo 2. Va a producir alteraciones en cuanto al mecanismo de conducción nerviosa y va a producir arritmias, va a producir, dependiendo del escenario, insuficiencia cardíaca y choque cardiogénico, va a poder inflamar en algunos casos reportados y va a producir la obstrucción pericardia, toponamiento y finalmente va a haber complicaciones tromboembólicas. Básicamente, cuando vemos que existe la injuria miocárdica sin obstrucción, usualmente vamos a tener tres escenarios, ¿no? La miocarditis, la carmopatía por estrés o el taco subo y la antirregulación por citoquinas que también nos va a dar un problema de tipo infarto. Entonces, el cuadro clínico está bien demostrado, que es entre el día 4 y el día 14, el periodo de incubación a través del cual la probabilidad de hacer clínica es mayor. Pero si eso nosotros lo comparamos con la sintomatología que tienen la mayoría de los pacientes con patología cardiovascular, vemos que las comorbilidades asociadas con la infección SARS-CoV-2 van a ser similares a un cuadro de problema coronario. La fatiga se ha encontrado en cada dos pacientes, uno tiene fatiga y la fatiga es un síntoma que se puede encontrar en aquellos pacientes que tienen pues síndrome coronario en la variante de una fina estable o de repente en la variante de una fina estable. La disnea, que es otro de los síntomas que es común, se encuentra básicamente pues no solo como equivalente anginoso, sino también como parte del escenario de la insuficiencia cardíaca. Y la tos, que en algunos casos se presenta como parte de la insuficiencia cardíaca, también se presenta en los cuadros de hipertensión pulmonar como componente de un proceso tromboembólico. Por tanto, el diagnóstico diferencial del síndrome coronario agudo es casi similar al cuadro relacionado con la infección por COVID-192. Entonces vamos a encontrar que van a existir factores de riesgo los cuales el paciente lo puede tener antes de tener la infección, como podría ser problemas cardiovasculares previos. Vamos a encontrar como factor de riesgo la activación inmune porque la desregulación inmune está en función del mecanismo de defensa del cuerpo, podemos encontrar shock, problemas metabólicos, coagulopatías e inmovilidad, los que van a promover que existan complicaciones cardiovasculares como la rinia, la miocarditis, el tromboembólico venoso, el chocardiofénico o la insuficiencia cardíaca. Tal es así que la influencia de las comorbilidades en relación con la tasa de la calidad, es un cuadro comparando el MARS, el SARS, la influencia y el COVID-19 en diferentes regiones geográficas y se ve como estos cuatro tipos, aquellos pacientes que no han tenido factores de riesgo, la tasa de la actividad es menor, pero cuando tenemos diabetes, hipertensión, definitivamente hay mayor riesgo de poder tener mortalidad aquellos pacientes que tienen influenza o el COVID-19. Y si nuestro paciente tiene enfermedades cardiovasculares, como podría ser una patología coronaria crónica, es mucho mayor en pacientes que tienen COVID y los que tienen la mayor tasa de la actividad. Entonces el síndrome coronario agudo en el escenario del COVID-19 lo vamos a encontrar de la siguiente manera. Como fisiopatología vamos a encontrar que existe un daño directo mediado por la enzima convertidora de infecina 2, va a haber una lesión miocárdica inducida por la hipoxia, va a haber un daño microvascular cardíaco y un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Definitivamente va a haber una alteración de todo lo que vendría a ser la expresión del receptor AC2 y el sistema renina-cretensina, los que en el caso de la hipoxia va a producir un estrés oxidativo, ácidos de cintacilular, daño mitocondrial, y en lo que vendría a ser daño microvascular, el vasoespasmo que va a ser en aquellos pacientes que tienen problemas de injuria miocárdica sin un cuadro obstructivo. Y lo que vendría a ser la tendencia de respuesta inflamatoria sistémica es lo que podría ser el llamado TACOSU. Todos ellos van a generar una lesión cardíaca aguda. Entonces el síndrome coronario agudo de manera global es similar en la presentación de la asociación con la co-infección del COVID. Entonces vamos a encontrar dos escenarios en aquel paciente que tiene un ST elevado donde el trombo es oclusivo, como el gráfico acá, se ocluye la arteria coronaria y por tanto el paciente tiene un dolor súbito y a través de un electrocardiograma vamos a encontrar elevación del segmento ST dependiendo de la derivada, si es de cara inferior, de cara anterior, infelateral. O vamos a tener el otro escenario que vendría a ser cuando se produce un trombo, no rojo como en el caso del ST elevado, sino un trombo blanco que nos va a dar una obstrucción o en algunos casos puede ser una placa suboclusiva, los que nos van a dar un síndrome coronario ST no elevado. Básicamente ellos a través de un electrocardiograma donde podemos tener infradesnivel del ST, inversión de las ondas T o de repente un electrocardiograma normal. Entonces el manejo es similar en relación a darle agregantes, en relación a darle nitratos. El detalle está en el impacto de hacer intervencionismo coronario. Por tanto, cuando nosotros tenemos un ST elevado, en presencia de una posible infección por COVID, básicamente, si nosotros tenemos la opción de hacerle angioplastia primaria, definitivamente con las medidas de protección, es que el paciente podría realizarse una angioplastia primaria. En el escenario en que no tuviésemos un lugar, un centro referencial a través del cual la unidad hemodinámica puede hacer la angioplastia primaria, se recomienda, si tenemos todo el cuadro de COVID positivo, realizar la fibrinolisis para poder reperfundir esa arteria que se ha lesionado y conseguir el mayor salvataje del corazón que se ha lastimado. Entonces, si nosotros tenemos la opción de verificar, comprobar que tenemos una infección por COVID-19 asociado al infarto, entonces podemos empezar la lisis y esperar luego posteriormente hacer el angioplastia. Entonces, ese es en el caso del ST elevado. En el caso del ST no elevado, igual, se maneja similar a un paciente que no estuviese infectado, pero el intervencionismo depende de catalogar al cuadro como si es un cuadro de muy alto riesgo, de alto riesgo, de riesgo intermedio, o bajo riesgo. En función de eso, nosotros tenemos que aplicar una estrategia invasiva inmediata o una invasiva precoz de menos de 24 horas o de repente, si el riesgo no es muy alto, hacer pruebas invasivas para poder verificar si el paciente, el intervencionismo es lo más adecuado. El resto de manejo es similar en cuanto a darle nitratos, estatinas, en el caso de darle doble integración, solo el problema radica en intervencionismo, pues expone mayor al personal de salud que estuviese haciendo el procedimiento en el momento de la sala de moninámica. Entonces, tenemos ese escenario del infarto en el cual tenemos que intervenir, tenemos que dar la doble integración y tenemos que dar los nitratos para poder aperturar ese arco. Ahora veamos que el COVID-19 también va a inducir arritmes. Entonces, en un modelo experimental de conejos se vio que inoculando coronavirus, no el 19, sino una variante, más o menos al sexto día de infección, como vemos aquí, existe una inflamación marcada, acerca al nodo AV y si nosotros recordamos, el nodo AV es el lugar por donde se transitan las fibras que nos van a conducir la transmisión de la aurícula hacia el ventrículo. Entonces, si tenemos una zona inflamatoria, probablemente vamos a tener o una arritmia o una bradia arritmia que podría inducir bloqueo. Y si nosotros vemos el tejido miocárdico asociado, adyacente al nodo AV, se ve un desarreglo. Y si nosotros vemos la parte de la porción septal intraventricular de miocardio, se puede ver en este caso experimental que existen dos zonas de necrosis, los cuales hacen que la conducción se vea alterada. Entonces, existen cambios de los electrocardiogramas en estos pacientes, en este caso, perdón, los conejos. de manera que si nosotros consideramos que ha sido evaluada entre dos a cinco días, entre seis a doce días o trece días a doscientos días, en este modelo experimental lo que más hemos encontrado es que existe la prolongación del intervalo QT en todos los escenarios, la taquicárra sin usar como mecanismo compensatorio y cuando se ve afectado el nuevo AV, diferentes grados de bloqueo AV desde el primer al segundo grado. Así como en la parte aguda bloqueo de rama derecha lo que da trastornos de conducción intraventricular. Cuando vamos al campo clínico sabemos que todos los pacientes que llegan a ser hospitalizados en una unidad crítica o una UCI ellos tienen la tendencia de tener arritmias sostenidas de los pacientes que están internados en pacientes críticos 6.5% hacen fibrilación auricular durante su hospitalización casi 2% hacen flúter y entre 1 y 1.3% hacen arritmias malinas que podría ser fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. Y muchos de ellos tienen como componente inflamatorio infeccioso la neumonía tal es así que se puede considerar la neumonía como una enfermedad arritmogénica. Ese es un estudio a través de 32.689 pacientes de ellos el 12% presentaron arritmias cardíacas durante los 90 días de su hospitalización y de las arritmias que con más frecuencia se encontraron estaban la fibrilación auricular la tecocardia atrial y en un caso muy reducido de arriso cardíaco por fibrilación. Entonces podemos presumir que la neumonía es una enfermedad arritmogénica. Y si nosotros a eso asociamos el estado de hipoxia intermitente relacionado con el proceso inflamatorio pulmonar vamos a encontrar que la incidencia de arritmias letales es mucho mayor cuando la hipoxia es intermitente y la incidencia de fibrilación ventricular es también mayor. Entonces quiere decir que la hipoxia puede producir arritmias ventriculares y por tanto muerte súbita. En el escenario en el escenario del COVID-19 los primeros estudios reportados de China se encuentra que en aquellos pacientes hospitalizados por neumonía COVID la incidencia de arritmias era del orden del 16%. Ellos usualmente estaban teniendo asociado injuria miocárdica con alteración en el electrocardiograma o por elevación de la troponina ultrasensible alrededor del 44%. Y de ese bloque que era la asociación la arritmia maligna era un 7%. Y dentro de las implicancias cardiovasculares definitivamente la mortalidad llegaba al 60% cuando comparaban aquellos pacientes que tenían la troponina positiva con la troponina negativa. Y básicamente en estos pacientes que habían muerto por las arritmias malignas básicamente un 6% presentaba aspirilación ventricular y taquicardia ventricular. Quiere decir que probablemente el estado de hipoxia probablemente el estado de infarto asociado y la inflamación que puede producir una miocarditis han generado las arritmias malignas. Y cuando se evalúa los arrestos cardíacos infrahospitalarios reporte de Wuhan tenemos que de 136 pacientes de un total de 761 resucitados por arresto cardiopulmonar durante su hospitalización casi el 90% presentaba sistolia. De ellos la actividad eléctrica sin pulso un 4% y taquicardias ventriculares o frilación ventricular chocable de un 6%. Pero de este brúco lo que llamaba la atención que la recuperación post-COVID era 13%. Aún así ellos tenían una mortalidad del 3%. ¿Qué es lo que encontraban y que llamaba la atención? Que casi el 88% de los arrestos tenían etilogía respiratoria. Es por eso que la sistolia se presentaba con manera de frecuencia elevada. Existen mecanismos que podrían explicar como el daño viral del biocito, alteración del sistema de conducción, estrés adenérgico, deterioro de los disturbios en relación a mecanismos preexistentes, alteración hidroelectrolítica como potasio, relacionado con los canales de potasio y el síndrome coronario agudo que vendían a ser las cinco posibles explicaciones de los mecanismos de arritmia. Entonces, dentro del mecanismo de arritmia vamos a encontrar que existe una mayor exposición de aquellos pacientes que tienen el receptor AC2 sobre sobreestimulado y por tanto aquellos pacientes que han tenido una mayor sobreexpresión la tendencia de tener arritmias reticulares es mucho mayor y principalmente aquellos pacientes en los cuales al hacer los estudios de ARN tenían una harta carga viral y por tanto la presentación era mucho mayor. Entonces, ¿qué es lo que producía? Lo que producía el riesgo arritmico era que la injuria miocárdica a través de la interleuquina 6 y la citoquina producía un estadio de hiperactividad simpática lo que podría generar una taquicardia ventricular podría alterar los cardomioacitos y producir una prolongación del intervalo QT los que nos van a dar una torsada de punta lo que generalmente te da fibrazo ventricular o taquicardia ventricular asociado a medicamentos que prolongan el QT al momento de la terapia antes de abril hasta el momento de septiembre han habido cambios pero inicialmente los macroólidos eran los que principalmente producían prolongación del QT pero si nosotros queremos ahondar un poco más en lo que vendría a ser la inmunología de las arrimios vamos a encontrar que existen canalopatías que también se asocian con la prolongación del QT a través de los receptores de potasio y dentro de ellos vamos a encontrar que los canales HRG de potasio son los que cuando llegan al periodo pospotencial van a producir mayor cantidad de arrimios todos ellos basados en la sobresescripción del receptor AC2 el más y lo que van a producir es una respuesta inflamatoria que ocluye los canales de potasio entonces el manejo en el caso de las arrimios todo depende del escenario de presentación si nosotros tenemos una arrimia que va a ser una QRS angosto básicamente frilación auricular o flútero o taquicardial depende si es que el paciente tuviese inestabilidad hemodinámica si el paciente no tiene inestabilidad hemodinámica pues se procede a dar medicación que podría ser un ligicalico un beta bloqueador un bloqueador de canal de calcio una neurona pero si en el caso de que es un paciente que tiene inestabilidad hemodinámica básicamente hay que hacer una caraversión eléctrica lógicamente tratando de sacar al paciente del estado de shock en los dos escenarios tanto no chocable y no chocable básicamente anticoagulación y en el caso del escenario a través del cual nosotros tenemos vamos a presentar taquicardios ventriculares que podrían ser o filiación o taquicardio ventricular también depende del escenario en el cual si yo tengo un cuté prolongado entonces tengo que tratar con sofato de magnesio si yo tengo una taquicardio ventricular que me inestabiliza lógicamente la cardioversión eléctrica pero si yo tengo una taquicardio ventricular que podría ser explicado porque tengo un hipercalemia entonces los manejos médicos van a ser en función de la causa no cambia mucho este escenario en relación a la no infección por el COVID-19 ¿qué pasa cuando se inflama el corazón y ya se produce una miocarditis? entonces la miocarditis una vez producida la lesión directa del miocito esta va a producir zonas del miocardio con una inflamación marcada que va a producir alteración eléctrica y va a no solo liberar troponinas como biomarcadores de lesión sino también arritmias ventriculares podemos tipificar lo que podría ser de forma aguda o de forma crónica la forma aguda está la injuriada por el cargiumiosito la inflamación perilesional sobre todo el pericardio y la isquemia microvascular los que van a generar que la miocarditis tenga un ataque carroso ventricular puede ser una bradiarritmia y cuando llega a la fase crónica donde existe una discusión de los yuncios entonces básicamente podemos tener bradicardios o taquicardios ventriculares este es el caso de un paciente que hace una neumonía COVID vemos una tomografía a través del cual existe un componente de vidrio deslustrado y tenemos que el paciente comienza a tener dolor de pecho comienza a tener alteraciones en el electrocardiograma como vendrían a ser las estraestructuras ventriculares marcadas lo que hace pensar en que el paciente pues podría tener una afección miocárdica sumado a eso que tiene biomarcadores de necrosis como la troponina elevada entonces vamos a tener que nos ayuda la imagen era que este corazón definitivamente está dilatado lo que hace que pensemos que existe una alteración de miocardio posiblemente una miocarditis tanto en eje de cuatro cámaras de dos cámaras o de tres cámaras este paciente también se le hizo una tomografía de arterias coronarias a través del cual podemos ver de la descendente anterior o la ciclofreja o la arteria coronaria derecha y todas ellas estaban totalmente limpias o sea las arterias coronarias eran normales pero cuando se hace la resonancia cardíaca vamos a encontrar zonas de inflamación de hiper señal de hiperintensidad lo que hacía pensar pues que era una miocarditis entonces la miocarditis como forma de presentación es básicamente soporte tratar de evitar que el paciente llegue a disfunción metrícula dicho cardiogénico entonces si yo sospecho miocarditis en el escenario del paciente COVID asociado a la clínica si a eso le encuentro una prueba positiva básicamente está soportable seguirlo periódicamente hacer los diagnósticos diferenciales con un síndrome coronario agudo y posteriormente realizar estudios más avanzados lógicamente el objetivo es el manejo del soporte evitar que el paciente tenga agentes sinotrópicos negativos pero como mecanismo compensatorio pues tratar de disminuir la taquicardia sinusal que el paciente muchas veces se presenta a través de los bloqueadores que podrían ayudar a frenar la taquicardia sinusal como en otros escenarios los antiflumatorios en este caso está prohibido normalmente cuando había una miocarditis podría de repente darse dependiendo del caso algún antiflumatorio pero en este caso está prohibido y cuando ya tengamos la forma de expresión más avanzada de la miocarditis que podría ser la insuficiencia cardíaca o el shock cardigénico en función a eso de repente pedir una interleuquina 6 para tratar y ver si tiene una tormenta por citoquinas lo que a la final podría de repente usar anticuerpos como o salilumab los que han podido frenar la tormenta por citoquinas en el caso de que la miocarditis nos da erradicar o su bloqueo B la posibilidad de implantar un marcapaso transvenoso de selección y eso sería parte del manejo de soporte en aquellos pacientes que han hecho miocarditis asociados al COVID-19 pero también vamos a encontrar que existen los cuadros tromboembólicos los cuadros tromboembólicos de los reportes en el mundo encontramos que la opción de encontrar niveles de tímero de altos son mayores en aquellos pacientes que entraron a UCI hospitalizados por neumonía COVID entonces si acá encontramos es casi uno a dos la presencia de los niveles de tímero D en cuanto a la presentación de pacientes que han hecho tromboembolismo y aquellos pacientes a los cuales le encontraban un valor de tímero de más de 0.5 tenían mayor riesgo de mortalidad que aquellos que no lo tenían esos valores por lo tanto la prevalencia del tromboembolismo venoso asociado a la neumonía COVID más o menos es del 25% de este estudio a través del cual encontramos que 40% de los pacientes con tromboembolismo venoso fallecieron quiere decir que ese paciente que tuviese tromboembolismo y COVID tiene mayor mortalidad comparado con otro muy a pesar de que la primera causa de mortalidad dentro de los pacientes hospitalizados en los servicios de medicina interna pues también es el tromboembolismo no asociado a COVID entonces vamos a encontrar que van a existir altos riesgos de trombosis en los pacientes que tuviesen es un estudio multicéntrico a través de lo cual vamos a encontrar que existe alteración del perfil de coagulación alteración de los niveles de fibrinógeno de TPA y todos ellos se ve una sobreexpresión en el caso de los pacientes que tienen COVID de ellos los pacientes que han tenido tromboprofilaxis a pesar de tener esa tromboprofilaxis han hecho cuadros de síndrome de distrés respiratorio del adulto y a pesar de tener dosis terapéutica única igual también lo han presentado quiere decir que con eso que probablemente los valores de dosis terapéutica de parina deberían ser un poco más elevados las complicaciones se presentan lógicamente en el síndrome respiratorio COVID se embolia también las trombosis muy poca más que no COVID y las isquedias mesentéricas se presentan de manera similar lógicamente asociado a ellos los síndromes de isquedias respiratorias del adulto no COVID tienen pues mayor complicación hemorrágica pues ellos hacen bastante población intravascular diseminada entonces ya tenemos todo el escenario de complicaciones cardiovasculares síndrome coronario arrisma miocarditis tromboembolismo todos ellos es la forma de presentación de del estado de hiperrespuesta en el caso de infección por COVID lógicamente los manejos han cambiado algunos han sido experimentales algunos han tenido validez clínica algunos han han salido en función a solo respuesta experimental pero lógicamente de boda está que la terapia antiviral ha producido una mejoría en cuanto a disminuir mortalidad pero ellos han tenido cardiotoxicidad entonces cuando empezó el tratamiento del COVID encontramos que a muchos de los escenarios de manejo estaban usar macrólidos estaban usar la hidroxicloroquina y todos ellos producían arrimas ventriculares al aumentar el intervalo QT entonces medicamentos como una suprofloxacina por una infección urinaria definitivamente podían producir el intervalo QT prolongado el fluconazol o una leofloxacina que se usaba como parte del esquema de manejo entonces la lista es grande y si nosotros comparamos este es un electrocardiograma a través del cual vamos a tener que el QT se está prolongando y a medida que el QT se prolonga en función de la frecuencia cardíaca nosotros vamos a tener una torsada de punta que es una rima ventricular vamos a encontrar que existe fibrilación ventricular todo porque el QT se ha prolongado de repente porque el paciente usó amiodorona de repente porque el paciente estaba con acitromicina más cifrofloxacina o acitromicina más leofloxacina que han generado pues la rima ventricular y muchos de ellos han muerto por la rima ventricular más que por la infección COVID entonces en el mundo se considera que si el paciente empieza alguna medicación de COVID pues se esté suplementándose magnesio se esté viendo que los niveles de potasio estén bien se tiene que estar viendo un electrocardiograma para ver si el QT no se ha prolongado y de esa manera una vez que ha empezado la terapia la medicación anti-COVID entre comillas el primer día hay que hacer un control del electrocardiograma finalmente valorar si el QT corregido es mayor de 500 milisegundos lógicamente hay que tener mucho mucho cuidado y si eso tiene la extracistoria ventricular pues lógicamente hay que de repente suspender la medicación porque este paciente se nos va a complicar lógicamente en el manejo de las complicaciones asociado por la cardotoxicidad está suspender y el resto de suplementos para tratar de evitar que el paciente se pueda complicar este año salió el primer estudio de un retrovirán que se estaba usando que era lopinavir y ritonavir que se usa mucho en los pacientes con VIH el primer estudio el cual 2 de 95 pacientes el grupo de lopinavir que habían tenido una mejoría y una sobrevida en los 28 primeros días presentaron QT prolongado entonces se reportó que este antiviral producía QT prolongado luego sale otro estudio el estudio de LOCOY y también uno de 35 pacientes presentó el QT prolongado considerando que el lopinavir y ritonavir con el armidol que es un medicamento que se usaba en la influencia producía una mejoría sustensible pero no eran valores estadísticos con el control finalmente una revisión sistemática encontró que la toxicidad la tipificaban en severa y en moderada severa cuando el paciente con lopinavir y ritonavir estaba usando conjuntamente amiodarona o sotalol y moderada cuando el paciente podría estar usando lidocaína propafenona beta bloqueadores o digitálicos entonces el lopinavir tiene ese pequeño riesgo de generar prolongación de escute el papiravir es otro anticuerpo monoclanol que se usó mucho cuando se manejó lituenza y se vio que efectivamente antes de la terapia de papiravir lógicamente los pacientes tenían una tendencia a complicarse y a morir y cuando empezaban el día cero con esa medicación lógicamente la erradicación de la carga viral era muy marcada hasta los 15 días que trataban totalmente lo eliminaban pero este antiviral tenía como reporte de toxicidad casos de granulocitosis sobre todo en el caso de este paciente que se usó metanisol por el cuadro viral también se reportó dentro de la carotoxicidad la hepatoxicidad con un mecanismo no determinado salió el primer reporte preliminado de rendicivir un antiviral muy interesante este antiviral demostró que era recuperaba considerablemente aquellos pacientes que estaban con un cuadro severo y también se usó como uso compasionado en aquellos pacientes que tenían la forma severa del COVID habiendo producido una mejoría sostenible pero ¿qué pasaba con el rendicivir? sale luego el estudio GU540 que también dice que va muy bien que definitivamente el tociluzumab producía una mejoría sostenible interesante pero como carotoxicidad como toxicidad directa por el retroviral encontramos que los pacientes presentaban un grupo muy pequeño anemia o cura renal aguda principalmente reacciones anafilactoides y anafilaxis que producían para complicarse la vida respiratoria más aún que el paciente llegaba mucho de ellos que estaban intubados hepatoxicidad y en los reportes encontramos que existía una moderada toxicidad con la amiodarona tal es así que prolongaban el QT entonces producían pues el riesgo de tener torzada de punta luego sale el estudio CHIC con tociluzumab igual había una mejoría en los scores de calidad de vida una disminución de la mortalidad pero en este estudio inicial las reacciones alérgica y hipercicidad también eran similares la toxicidad medular y la hepatotoxicidad también eran marcados y el tocilizumab si bien es cierto había una mejoría en esta serie de tomografías pero producía como el caso anterior toxicidad medular y un pequeño riesgo de perforación gastrointesinal por un mecanismo no está claro y no definido por tanto el tociluzumab podría generar también otro pequeño problema como parte del menejo finalmente los protocolos de investigación en curso están basados en tociluzumab en serilumab en las formas endovenosas en las formas subcutáneas y toda una gama más a través de los cuales se están intentando usar medicamentos que puedan generar mecanismo de fusión o el mecanismo de ingreso del coronavirus al cuerpo muchas gracias si tienen alguna pregunta con gusto muchas gracias doctor Fabián Julca chicos por favor dejen sus preguntas por el chat para que el doctor pueda absorber sus dudas doctor mientras los chicos le hacen la pregunta hubo un momento que me llamó la atención usted mencionó que ahora ha salido un estudio mencionando que las bradyquininas jugarían un rol importante en la fisiopatología de la COVID o sea mediante qué mecanismo por qué sería ello lo que pasa es que las bradyquininas tienen el mecanismo de tener vasodilatación entonces se planteaba que la tormenta por citoquinas era el escenario que más producía daño a través de la interleuquina C y el dosaje por eso que salió pues los nuevos medicamentos como el tocilizumab pero cuando comienzan a usar el dev learning o el machine learning y comienzan a generar este database a través del cual se comenzó a asociar definitivamente no era la citoquina la que estaba generando el problema sino la bradyquinina entonces el mecanismo de bradyquinina es un mecanismo muy interesante muy nuevo que te va a alterar todo lo que vendría a ser en todos los escenarios del cuerpo mecanismo de vasodilatación entonces el paciente se va a chocar no te va a responder adecuadamente va a incrementar la permeabilidad de los vasos y por tanto vas a tener un estado de hipoperfusión vas a encontrar también que va a inducir moléculas de adhesión vascular que van a generar estados protrombóticos entonces es una cascada de difícil manejo y respecto a ello se ha propuesto no sé alguna terapia dirigida que probablemente más allá lo estudien probablemente en el camino como recién ha salido publicado hace menos de un mes esto ha traído muchas teorías a la palestra actualmente las máquinas virtuales están viendo cosas más allá de lo que la biostatística puede hacer uno puede asociar algunas cosas pero a través de la máquina virtual a través del sistema Python sistema de máquina virtual vas a encontrar más asociaciones que de repente a la luz van a encontrar una mejoría y sobre eso van a dirigir el enfoque me imagino de terapia recién menos de un mes y yo creo que posteriormente va a salir alguno nuevo medicamento gracias doctor reitero a los participantes por favor si tienen alguna duda pónganle en el chat mientras tanto doctor me gustaría poder compartirle una un certificado que la comisión organizadora está preparado para usted no sé si podría dejarme compartir la pantalla claro que sí a nombre del cuarto curso de manejo de intoxicaciones y envenenamientos le otorgamos un certificado de reconocimiento doctor Fabián Kulka y esperamos contar con usted para siguientes ediciones del curso muchas gracias claro que sí un placer nos llegó una pregunta doctor nos dice doctor buenas noches se agradece la ponencia sobre el tema de las bradicininas según tenga entendido los CEICA producen esta vía estarían contraindicados y de alguna estarían contraindicados de alguna manera porque según la sociedad española de cardio tratamiento con YECA era seguro no lo que pasa es que los medicamentos que tengan que ver con lo que vendría a ser los bloqueadores de las enzimas definitivamente daban la seguridad de que no se complicaban pero como te digo esto es reciente la sociedad española hace unos dos o tres meses atrás publicó pero sin considerar lo que ahora está pasando lógicamente las bradicininas van a cambiar el enfoque de manejo y probablemente va a cambiar también el enfoque de tratamiento que es lo que más me gustaría porque al final si excedería algún medicamento que me va a generar el problema de la bradicinina va a ser excelente por ejemplo si yo tengo estoy tomando captopril o de repente licinopril y comienzo a hacer tos esa tos es generada por bradicinina ¿no es correcto? si se acuerdan un poco pero la mejor manera de bloquear las bradicininas son los antihidumatorios en los ferroideos entonces se va contra estoy usando un medicamento para poder mejorar la presión pero a la vez mi mecanismo de antídoto vendría a ser un AINE estaría a nivel renal produciendo un mecanismo digamos contraproducente ¿no? para que al final mi paciente en vez que baja la presión me suba ¿no? algo así va a aparecer en el camino yo creo que en este caso de las bradicininas pero en general todos los pacientes que han sido manejados con su medicación estándar que vendrían a ser captopril en la piel lógicamente han sido muy seguros ellos no han tenido ningún problema otra pregunta doctor mencionan el tratamiento de las bradicardias producidas por la interacción de medicamentos tipo levofloxacino con hidroxicloroquina ¿debería ser sintomático o específico? básicamente en este caso lo que hace el levofloxacino y la hidroxicloroquina es prolongación del QT al prolongarte el QT lo que va a hacer es te va a inducir probablemente a tener taquicardia ventricular una torzada de punta que es una forma de rima ventricular entonces si yo tengo un paciente que está tomando levofloxacino de repente hidroxicloroquina y veo que el mecanismo de potasio es el mecanismo que tenga que ver con la explicación de por qué el problema del QT entonces yo tengo que verificar si mi paciente tiene el potasio bajo verificar si mi paciente está necesariamente indicado tomar levofloxacino o hidroxicloroquina actualmente pues si el paciente no tiene una infección pues lógicamente no se usa levofloxacino sino que en el camino no hay un tratamiento estándar o sea creen que porque está con una infección viral el levofloxacino debería usarse entonces no es así básicamente no es una infección intrahospitalaria asociado con la COVID sintomáticos no existe ningún sintomático para que el QT mejore creo que ya no hay más preguntas doctor yo tenía una última duda estaba viendo últimamente algunos reportes por ejemplo que hay algunos casos de síndrome de Kawasaki en niños que si no me equivoco es una enfermedad que se caracteriza por una inflamación en vasos sanguíneos ¿hay algún factor de riesgo asociado con esto? factor como tal no es el hallazgo que está pasando con los adultos en la versión de los niños el Kawasaki es una forma de presentación de vasos que lógicamente no existe como el caso de los adultos que el paciente que de repente eso tiene más riesgo de complicarse en el caso del Kawasaki no hay una teoría exacta que podría decir ah por este motivo es el factor de riesgo muchas gracias doctor si creo que no tenemos más más preguntas otra vez le agradecemos por su por su excelente ponencia el día gracias muchas gracias gracias y a todos los participantes por favor no se olviden de registrar su asistencia acaban de colgar el link de la segunda asistencia una vez más pedirles comprensión como sabemos nuestros ponentes son doctoras que están muchas veces en primera línea y por lo tanto tienen que participar en reuniones etcétera así que vamos a hacer todo el esfuerzo para recuperar lo más pronto posible por el momento va a ser el miércoles la recuperación de las ponencias que faltan pero aún falta confirmarles horario y conforme tengamos eso más seguro les vamos a decir conforme pase el transcurso de los días y bueno vayan estudiando para el examen que se acerca muchas gracias gracias Gracias. 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 Gracias.